don albert íteres fernández está como presidente pro témpore de la celac con mi comunidad de estados latinoamericanos y caribeños bla 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 uso su momento de presidente para recuperar el vínculo democrático pleno con venezuela quiso involucrar al presidente de ecuador pero el señor no no entró no se dejó el presidente lazo no estuvo de acuerdo con esto porque estima que el ecuador todavía no está listo para esta decisión este señor fernández de dónde saca que los problemas de venezuela se han participado tu opinión por favor yo creo que lo saca del mismo lugar de donde tantos influencias y tanta tanta prensa boba y prensa muy institucionalizada en el país habla sobre que en venezuela las cosas se arreglaron ya todo está muy bien es decir lo saca de el libreto que emana el ministerio de formación y propaganda del régimen chavista pero es una es algo que quieren hacer pero vamos a tomar un momento con la fotografía del organismo utilizando alberto fernández para decir esa esa salvajada está utilizando el celac es un organismo creado por chávez fidel y luna para alimentar un juego alternativo a la oea es decir está utilizando un instrumento generado por la estructura del foro de sao paulo para poder tener algún tipo de legitimidad en el concepto propio de el hecho revolucionario de traer de nuevo al la al concierto regular de la función de los países de latinoamérica y el caribe a venezuela entonces el instrumento es ese instrumento totalmente vacío vano ridículo que fue generado en su momento al igual que luna sur el luna sur frente a las necesidades de saber cómo ir manejando los espacios que se prenden se presentarían a futuro en este en aquel momento en que se crean estos organismos la oea contaba con un mínimo de legitimidad y algo de poder político e influencia continental ahora con una oea que quizás tango más ridícula que el celac ningún organismo de esto tiene mayor relevancia pero lo interesante es el uso de este organismo por parte de alberto fernández para poder decidir esta nueva esta nueva cochinada dentro de el margen de esa realidad de eso que quiere mostrar alberto fernández de una venezuela en que las cosas se arreglaron tú sabes que hay un gran problema en cómo la gente visualiza lo que cree que se arregló hemos hablado de hace un tiempo sobre las burbujas económicas que venezuela y la burbuja de ficción gigantesca que se nota en esta parte de este juego donde encontramos restaurantes llenos y con la frente de los restaurantes full de vehículos de alta gama nuevos y en la esquina está la gente comiendo de la basura hay gente que vive diciendo mira montaron tal edificio en la zona de las mercedes montar un concesionario de tal marca de vehículos hicieron tal cosa es impresionante eso sí pero la mitad de caracas está sin luz desde hace dos días voló una subestación y fue impresionante la falta de mantenimiento es lo que ocurre y frente a ese mismo edificio frente a esa realidad resulta de que la otra mitad de caracas tampoco cuenta con el servicio de agua porque voló una tubería en la zona de uno de los obtidores principales de caracas eso es caracas en el interior todo está muchísimo muchísimo peor entonces llega ese punto donde la gente no termina de entender ni identificar nunca las cosas vamos al punto ideológico que hace posible cada una de esas realidades cuando uno enfoca y habla del proceso socialista y el daño que está haciendo el socialismo a nivel global y se hace un comentario sobre el hecho de que se abracen macrón y lula y en estos días recordando lula que siempre ha sido bien recibido por francia claro los franceses les encanta eso de que venezuela en latinoamérica existe un presidente obrero un luchador indígena y una cantidad de cosas que siempre son los que destruyen a las sociedades entonces por supuesto lula siempre es bien recibido allá este y más por el caso de macrón uno señala el libro propio del socialismo y como cosa regular salta un pendejo el pendejo en cuestión dice ojalá el socialismo latinoamérica fuese como el socialismo francés torrido francia torrido parís esto es una maravilla el pendejo no logra entender que el proceso de islamización y de destrucción del individuo el proceso de la agenda de género el proceso que está destruyendo a europa es cortesía del socialismo es incapaz de entender que las múltiples facetas que hace el socialismo van destruyendo al individuo a la sociedad ya las naciones por distintas vías vías que pueden hasta sorprender pero el asunto es entender ese hilo entonces cuando nosotros vemos hoy la destrucción que te hablaba entonces esa infraestructura de los servicios que surten a caracas cuando no entendemos que eso es propiciado por un proceso socialista en el cual se destruye todo tipo de empresas y se aprovecha de una sociedad que no sabe luchar por lo que necesita y se queda simplemente buscando prevendas buscando medrar cuando encontramos una sociedad lo que vendría a ser una sociedad europea regularmente armada del primer mundo la vemos absolutamente desarmada hoy frente al avance del proceso islámico frente a la cantidad de problemas raciales sembrados a propósito frente a ese proceso de ideología de género eso se llama socialismo es un proceso ideológico que cubre distintas estructuras de destrucción distintas estructuras de destrucción con distintos mecanismos de destrucción y ahí llegamos de nuevo al celac y alberto fernández y lo que dice en el caso particular de esta de esta situación y en ese querer vestir de democracia de nuevo lo que sucede en venezuela no sólo alberto la desgracia lo vimos nosotros desde adentro debido a este chiste que todavía permanece aún que es el internato de enviado debido al hecho de que todavía se cree que existe algún tipo de asamblea legislativa algún tipo de poder parlamentario en este país lo cual quedó simplemente abolido y es un chiste desde que se perdió el estado de derecho en el proceso constituyente de 1929 entonces ese teatro de democracia que se ha vivido durante todos estos años también se quiere volver a potenciar a nivel internacional para eso cuenta con un soporte y volvemos a colocarlo en grande el celac es un producto del foro de sao paulo vemos a uno de los protagonistas del foro de sao paulo la da silva incorporándose cada vez más de fuerte más de frente en el mecanismo internacional de la izquierda de la mano de un macrón para ganar la legitimidad de lo que es un criminal que debería estar preso y macrón lo recibe con un abrazo y con mucho cariño bueno también alberto quiere acercarse a cristina kirchner y si él habla bien de sus amigos venezolanos entonces no está tan lejano de la que realmente es quien maneja el gobierno en argentina también se ve como una forma de apaciguar los ánimos con la señora que está bastante alborotada porque si las cosas siguen como siguen no creo que se escape de la cárcel no yo creo que lo que tiene muy muy difícil no en ese sentido de alberto la tiene muy 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 difícil porque en cualquier oportunidad diosdado lo vuelve a patear en vivo según eso de sus objetos favoritos y eso es rodear alberto mira por aquí te pateo cristina te patea por allá y si quisieras hacer algo como ya estar de ningún otro país te va a respaldar en en la ridicule en un país medianamente serio un espacio que busque generar una fachada política interesante nueva lejana al foro de sopablo lejana al grupo de pueblo eso es el único refugio que le queda alberto por esa representatividad que tiene como presidente de argentina por lo menos en papeles eso es lo que que tiene que ver con estos públicos como hizo días atrás cristina fernández para decir que una banda y un bastón no dan poder una clara alusión a que quien manda es ella sin bastón y sin banda y sin nada pero bueno con todo el descaro lo dice esta semana claro porque la gente la gente la gente entiende una realidad y descartan en la necesidad en general este esta semana el guiado escribió un tweet donde le dice alberto fernández sobre precisamente esas declaraciones sobre la importancia de un festival de vacíos y la única diferencia que no puede hacer en referencia al tuit como tal es un pendejo hablando de otro pendejo que son